Bienvenidos una vez más a nuestra Cinews y en esta oportunidad en el especial que les tenemos el día de hoy sobre videojuegos y cómics, les contaremos sobre tres juegos clásicos en el que los personajes principales provienen de las historietas. Empezamos con las tortugas más famosas del mundo de los cómics y que son conocidas especialmente por ser unos maestros de las artes marciales y por amar la pizza. Y sí señores, le estamos hablando de las tortugas ninja. Hacia los años 90, la empresa desarrolladora de videojuegos japonesa Konami se había convertido en un referente en cuanto a la adaptación de los cómics a los videojuegos y uno de los resultados precisamente fue Tortugas Ninja, Tortugas en el Tiempo. En el juego, los cuatro hermanos Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello viajarán a través de la historia de la humanidad para detener los planes del malvado destructor. Desde el presente, llegando al pasado histórico y la presentación de un futuro distópico, Tortugas Ninja, Tortugas en el Tiempo es uno de los videojuegos más recordados por las generaciones Old School of the Gamers. Y viajamos una vez más en el tiempo y es que hacia el año 2013 fue el lanzamiento del videojuego con una de las historias más impresionantes del universo DC Comics y es el caso de Injustice, dioses entre nosotros. En esta historia distópica, Superman decide asumir el control de la humanidad después de perder a Luis Alain y a su hijo por culpa del guasón. Este mundo nos sumerge en una lucha en el que héroes y villanos de la franquicia de DC se enfrentarán al hombre de acero para acabar con su dictadura. Injustice, dioses entre nosotros fue tan exitoso que inspiró el reconocido cómic con el mismo nombre y el videojuego actualmente tiene una secuela. Para terminar regresamos algunos años atrás para situarnos en la época de la Playstation 1, ya que en este periodo se llevó a cabo el lanzamiento del videojuego Marvel vs Capcom, un videojuego que enfrenta a los personajes más reconocidos de Marvel Comics con los personajes principales de la empresa desarrolladora. Sin embargo, fue la segunda entrega la que algunos recuerdan más, ya que con la posibilidad de escoger entre 56 personajes y una acción desenfrenada llena de combos, saltos y asistencias, se convirtió en uno de los videojuegos más jugados del momento, llegando incluso a tener adaptaciones en consolas posteriores. Personajes como Spider-Man, Capitán América, Iron Man y otros de la franquicia Capcom, como la saga de peleadores de Street Fighter, hacen de este juego de pelea atractivo por excelencia. Y con esto finalizamos nuestras E-News. Nos vemos en otro momento con más noticias o curiosidades del mundo de los videojuegos.